Hace cuatro meses sostuvimos una breve conversación en Lima con el pintor Luis Palau Berastaín, pero muchas preguntas quedaron en el aire. Esta inquietud hizo que el equipo entero de perfiles viniera hasta aquí, hasta el Cusco, para conocer no sólo la obra, sino al hombre. Desde Chinchero, esta tierra que lo recibió y lo cobijó hace 30 años, y lo inspirado a lo largo de su obra, le damos la bienvenida a este especial con el maestro y el amigo Luis Palau Berastaín. Creo que vivir entre esta gente es lo mejor y morirse entre esta gente será bueno también. Y pintar esta gente es lo que me preocupa. Es lo único que tengo en la cabeza es tratar de grabar en estos papeles, en estas telas, esta gente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Aprender es la palabra. Aprender es acercarse a un árbol y aprender un fruto. Y eso fue como tomé la vida. Siempre tratando de aprender. Con buena voluntad y con mucha suavidad y con mucho respeto acercarme a aprender ese fruto o aprender esos paisajes, o aprender, o sea, tomarlos, esas casas, esos balcones. Y en este caso que me preguntas, la figura humana. No te digo que lo más respetable de la humanidad, la figura humana, son nuestros semejantes. Entonces, creo que me acerqué a ellos como ellos se acercaron a mí. Tengo entendido que la primera persona que se acercó a mí fue mi madre. Y se acercó con mucha ternura, mucho amor, mucha... ¿Qué sé yo? Demasiada ternura, demasiado amor. Y creo que criado así, me tuve que quedar así. Moldeado así, me tuve que quedar así. Y el día que me tuve que acercar a las gentes para dibujarlas, me acerqué con lo mismo. Claro que me acerqué con una tiza, con un carbón, con un lápiz, una hoja de papel. Pero me acerqué con el respeto a las personas, con el cariño a las personas, con el amor a las personas. Entonces, fue fácil pintar. Porque a todas las personas que he dibujado, se les apreciaba mucho, se les quería mucho, se les respetaba mucho. Y a todas las vi siempre, y a todos los vi muy hermosos. Y los vi muy dibujables, muy representados. Y no solamente eso, tenía la necesidad de representarlos. Tenía la angustia si no los representaba. A los 11 años, si hay que decir algo de fechas, mi padre era médico y fui a la morgue del hospital Goyaneche, en la calle La Ranchería, en Arequipa. Y ahí mi padre me enseñó disección, anatomía, en un cadáver de un obrero. Ahí vi, por primera vez, levantado el caparazón de un costillar y vi la tuberculosis. Y vi que un hombre se le truncó la vida a los 32, 33 años y que dejaba niños. Ahí vi lo que fueron los restos de un hombre. Me tomé el tiempo para que mi padre me explicara los huesos, los músculos que ya estaban muertos, los ojos que ya estaban sumidos, las manos del trabajador. Y cuando vi las manos del trabajador, con una piel tan dura, quizás como un cuero, ahí aprendí a dibujar. Me acerqué a ver, y la cosa creo que fue fácil, relativamente fácil. Fui recorriendo imaginariamente muy cerca de él, su cuerpo, su frente, su nariz. Y vi que tenía que hacer lo mismo en la cartulina. Recorría su frontal, recorría sus apófisis. Y lo mismo lo fui modelando en la cartulina. Y creo que de chico descubrí que el carbón tenía que ser muy pequeño, o sea, como que era lo mismo con las manos. Por supuesto que me acerqué a tocar su brazo. No estaba rígido todavía. Se los pudo poner. Y se aprendió las proporciones, las palancas que existían, las estructuras, hasta dónde llegaba el cuello, hasta dónde llegaba el pecho, hasta dónde llegaba el fémur, hasta dónde llegaba. Y con la clase de anatomía del colegio se sabía la estructura. Entonces, creo que se aprendió a dibujar así. Lo difícil fue empezar a dibujar a los hombres que tenían vida. Los ojos que no estaban a oscuras. Los ojos que no estaban sumidos. Sino los ojos que tenían vida. Las cosas que se movían en la cara. La boca y los ojos. La nariz y las orejas quedaban en su sitio. Entonces, creo que yo no recuerdo en qué momento ya empecé a representar. Tendría doce, trece, quince. Y ya se dibujaban normalmente caras que se parecieran a que se dibujaban. No dibujo las personas que no siento un cariño, un amor hacia ellos. Y creo que la pintura en ese sentido es, se pinta lo que lo, se dibuja lo que se ama. Lo bueno de que se ama, lo decía muy bien el poeta, el escritor este, Julio Ramón Ribeiro. Uno puede amar a la persona que no conoce. Uno puede amar hasta a la persona que lo desprecia a uno. No es como la amistad que tiene que ser recíproca. No puedo jactarme a decir, es mi amigo, si no hemos confraternizado amistad. Yo no puedo decir que mis modelos son mis amigos. No puedo decir que estos pueblos son mis amigos. Quizás no me puedo tomar esa atribución. Pero sí se puede uno decir, yo amo a esa persona que pase, aunque la persona esa te ignore. Cuando yo leí eso de Julio Ramón Ribeiro y conversé con él, le dije, me has solucionado mi vida. O sea, yo creo que lo usaré eso como bandera siempre. Seguiré pintando lo que amo, aunque no me conozcan que los amo. Sin esperar la retribución. Se puede pintar un cerro sin esperar que el cerro me corresponda. Pintaré esos hombres en su entierro, con todo el amor que se pueda sentir por ellos, y con todo el oficio que pueda hacerlo, y sin esperar una retribución definitivamente. En pintura desde chico siempre fue así. Si alguien me dijo, oye, pucha, me la puedes pintar a mi flaca cuando yo estaba en quinto y primaria, y él decía, pucha, tu flaca no la pintas, hermano, ni en que me regales los papeles, es antipático. O sea, creo que en pintura siempre se fue así. O sea, uno le hacía dibujos para el amigo que le caía simpático, y uno los regala al que le cae simpático. Y es una cuestión así. La pintura siempre fue así. Desde que empecé a los ocho, nueve, diez años a pintar, siempre uno pintó, como diría mi padre también, usted hace lo que le da la gana. Y fue verdaderamente, no una malcriadez, pero uno pintó lo que a uno le daba ganas de pintar. Hay una parte linda de la pintura, que es el boceto este que uno dibuja delante de las personas, ¿no? Y no es que uno se esconda, nunca me escondí para dibujar. Al contrario, yo me acuerdo haber repetido mucho que este oficio de pintar por los pueblos era muy hermoso porque los dibujos y las pinturas nacían debajo de los ojos de los niños. Es muy lindo ser un pintor, un pintor ambulante, dibujante, alguien que hace dibujos delante de los niños, delante de los mayores, delante también, qué sé yo, del ganado cuando pasa, de la gente y de todo el mundo, ¿no? Entonces, no es que uno se esconda, uno hace ese primer dibujo y a veces también el definitivo, a veces se termina un trabajo siendo observado por muchísimos niños en un callejón, en una calle, en un patio, en una chacra, en una picantería, qué sé yo, en una cocina, en muchos sitios. Cuando uno trata de darle otro tipo de forma, eso quiere decir una pintura ya más definitiva, que sea un poco más ambiciosa, uno, diríamos, viene a un lugar así, como un taller, ¿no? Entonces tenemos más herramientas, tenemos más aparejos y se puede recrear, o sea, volver a crear lo creado, ¿no? Pretendiendo que salga una obra más sólida, o sea, porque el tema lo exige. Entonces, es en este lugar que, diríamos, en una especie de más privado, más con la puerta cerrada, sin los ojos de las gentes, que uno hace sus pinceladas, se arrepiente de haberlas hecho, las vuelve a corregir, se atreve a investigar sobre otras, experimentar, ser más audaz, explotar la suerte, el azar. Y en mi caso, que no estudié el oficio para pintar, entonces, en un lugar así se hacen, no digo los experimentos, porque la palabra experimento casi más pertenece a la ciencia, ¿no? Si no, se hacen, diríamos, una especie de, 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 ¿qué te puedo decir? Más el juego del azar, más el juego de, de, de a ver qué pasa si lo hago así, ¿no? Y, y por ahí se acepta lo espontáneo, y a veces se le niega. Entonces, para ese momento, uno es que está, diríamos, en un escondite cerrado. Y eso es, yo lo siento, por eso te lo dije, como un escondite, porque hay el contraste del dibujo que se hizo delante de la gente y lo que se hace en el, en el, en el, en el taller, pues. Lo genial del, del papel en blanco, de la tela en blanco, es que no hay nada que te domina. En ese momento, creo que eres absolutamente libre de trazar y de arrancar por cualquier lado, apoyarte como quieras. Y, y, si el modelo te inspira que sea lápiz o te inspira que sea pastel, tiza, brocha, gruesa, de cerda, carbón, o con la mano, tienes la tela a tu disposición. Ahí, estás completamente libre. Una vez que empezaste a hacer las líneas, una se supedita a la otra y una a la otra y cada uno ya va a consecuencia de la anterior y el modelo exige otras líneas y estás jugando con ese tipo de libertad. Claro que el modelo domina, el domino, insiste en aparecer el modelo y, como uno recién empieza, diríamos, en el boceto, con haber pescado algo ya estoy contento, ¿no? como cuando uno es pescador en un río, en un mar. Con algo ya estoy contento, qué sé yo, con algo. Pero después uno quiere más. El modelo exige más textura, más rigor, más color. Entonces, ahí es que el boceto deja paso a la obra definitiva. para eso el tamaño se agrande, el boceto a veces es un papel de 20 por 30 centímetros y la pintura ya tiene dos metros por un metro, ¿no? Ahora, ¿con qué llenar un papel pequeño? Pienso que es relativamente fácil, con dos rasgadas de pluma a veces lo llenamos, pero una tela de un metro. Pero tampoco eso quiere decir nada. hay telas que te exigen más tamaño, rostros que te exigen más textura, manos que te exigen más dibujo. O sea, la realidad en sí es la que se impone sobre el que pinta. Al principio creo que uno se contenta con una línea y después queremos más y más y más. Pero llega el momento en que tú no sabes qué poner más. y ahí pienso que se acabó el camino, se acabó la ascensión, se acabó tu aventura con ese tema porque no sabes ya qué poner. No hay nadie que por la ventana te diga palao, pinta tal cosa, ponle esto. entonces estás días o a veces semanas con el cuadro secándose en un caballete alguien te puede decir está inconcluso, no sé, no se me ocurre más nada. Lo único que te queda es ponerle la partida de función, firmarlo y ahí queda. A veces una vez firmado arrancas de nuevo con el mismo cuadro y empiezas a seguirlo pintando. Creo que en pocas telas o en pocos papeles uno ha quedado satisfecho o sea de decir sí, era así y ahí está. Casi, casi no me acuerdo de algo así. Casi siempre los tengo pendiente diciendo pucha, ojalá que mañana se me ocurra algo para ponerle. En ese sentido este oficio no es que te quite el sueño ni uno sea una víctima de este oficio. ¿No? Pero es pero es quizás eso que te lleva a a dar unos brochazos más audaces a dar unos movimientos de lápiz más así que no te los imaginabas que tú los ibas a hacer recurrir a ¿qué te puedo decir? Si pintabas con un pincel a 45 grados pararlo en 90 o arrastrarlo en 30 grados y lo que ibas a pensar pintarlo con un pelo fino terminas haciéndolo con una brocha o con un cuchillo de mesa entonces hay un momento que te salen los recursos como siempre que estamos en situaciones difíciles no podemos tenemos que crear y ahí y ahí creo que viene la chispa de lo que somos nosotros seres humanos tratar de crear porque mientras hicimos lo que ya sabíamos no hemos creado nada mientras pintamos lo que podíamos todos los días tampoco hemos creado nada en el momento que hemos puesto un desafío un poco más alto ahí es donde verdaderamente hemos creado ahora Dios mío habré creado yo algo o me habré copiado a mí mismo siempre uno cuando empieza empieza a veces copiando a otros después se copia a sí mismo pero en qué momento es que uno hace un aporte me acuerdo que una vez alguien sugirió a otro crítico que por qué no exponía palabra en esta galería y un crítico dijo bueno que yo sepa él no ha hecho ningún aporte nuevo tachado ¿no? así de así de sencilla y muchas veces hay mucha gente que te dice eso sí lo tuyo no es nada nuevo estás pintando como hace 300 años hace como 200 la otra vez me lo hicieron mejor ya como al principio del siglo o sea hay conceptos en pintura pero yo no no me preocupa eso me preocupa los aportes en el sentido de que tengo que crear algo porque no como estoy moviendo la mano no soluciono esta pintura como estoy pintando empastado acá tres semanas algo tengo que hacer y si das una pincelada en un cuarto de hora te demoras diez horas en observarlo y para cada pincelada tienes horas de horas de mirar y de mirar y de mirar entonces es muy difícil crear algo me hubiera encantado un oficio como que palado en la ventanilla dos pague este cheque palado por favor lo necesita en gerencia dos y cuarto aquí se le dijo palado que se corte el cabello y por favor esa corbata la está exhibiendo ya una semana la pintura no 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 me cuesta trabajo no lo considero un trabajo es 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 un acto de amor es es sincero es considero yo que uno es honrado aunque uno se lo pinta a su manera es honrado creo que la pintura siempre fue libre y creo que la pintura que hacen todos los pintores es libre no 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 Creo que el hombre tiende a ser ocioso, le tienen que pagar, como te decía, para que trabaje. Entonces, esa ociosidad y esos deseos de conocer otros sitios, de conocer Bolivia, de conocer Norte Argentino, de conocer, qué sé yo, muchos pueblos, de conocer muchas calles, de ver diferentes rostros, te hace que te vuelvas un pintor vagabundo, que te vuelvas un pintor, diríamos, ambulante, que te vuelvas un pinturero, que te vuelvas... ¿Quién no admira a los gitanos? ¿No? O sea, el solo hecho de llegar a un lugar donde no conoces, a una calle diferente, a un restaurante diferente, a una comida diferente, es muy apasionante. Y los dibujos que se hicieron nunca pretendieron ser otra cosa que las hojas de como de un diario que uno va llevando en el tren, estación por estación, pueblos cuando uno se desembarca, hoteles, gente que va conociendo. Yo recuerdo que cuando terminé el secundario, mi padre vino y me dijo así, de entrada, pase usted por donde Osorio Franco, que es el notario, y recoja su papel, está usted emancipado. Toda la vida usted ha estado frega, que frega, que frega, que frega, que cuando termine el secundario me voy a largar de esta casa, correcto, puede largarse jovencito, porque no le voy a escuchar más su cantaleta de que apenas termine el colegio me voy a ir. Ya terminó y se puede ir mañana mismo. La puerta está abierta. Y recogí mis papeles y me fui. Por supuesto que mi padre me dio las últimas indicaciones. Me dijo, sé que se va para Bolivia. Suerte muchacho. Pero si usted pasa apuros y tiene problemas, al primero en recurrir es a su padre, y no a sus amigotes. Tengo mucha fe en usted, siga su camino. Entonces, por supuesto que me largué a Bolivia. Por supuesto que estaba dibujando en Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, en Tarija, en Tupiza. Y la verdad que con los dibujos que se hacía en los bares, en los trenes, en los restaurantes, en la calle, pidiendo a la gente que me dé, qué sé yo, su voluntad por el retrato, un día no había dinero, no había con qué pagar. Si viajé con dos sacos, ya se vendió un saco, dos pares de zapatos. Bueno, a la larga, ¿para qué necesito dos pares de zapatos? Yo tengo dos pies. Con un par basta, ¿no? Y te vas quedando sin nada. Hasta que un día había que escribir una carta a mi padre, diciéndole, Don Mariano, estoy emancipado, sé que tengo 17 años ya, y usted me dijo que recurra a usted cuando esté en apuros. Y no recurrió a nadie, recurra a usted. Mi padre a la semana me contestó, así de rápido y certificado. Cuando yo lo abrí en el Hotel Obrero, ahí en el barrio del Chingo, me acuerdo, en la carta, dije, me llega un giro, ¿no? Y con esto llego hasta la Argentina. Cruzaré la Quiaca, Villazón y me voy. Veo que usted tenga apuros, pero su padre, que soy yo, tiene mucha fe en usted y en su arte. Siga para adelante. Y no me mandó ni un centavo. Yo le dije, bueno, pala, hay que bajar a dibujar y sigues el camino. De Buenos Aires lo escribí a mi padre. Ya llegué a Buenos Aires, mañana me presento a la universidad. Entonces, pienso de que uno se hizo y hubo gente que me dio el empujón para que siga. Entonces, creo que en el camino había mucha gente que ha ayudado también. Cuando pasaba por Puno, el pintor Carlos Dreyer me esperaba y me decía, colega, y me preparaba mi sopa de cebolla, mi comida, y me decía, para que trabaje usted mañana mejor. Y así es innumerable la gente que me ha llevado en su camión, en la carretera, y que me ha dado un cuarto para dormir, y que me han obsequiado materiales de pintura, y me han dado a la pasada, qué sé yo, algo para que yo siga para adelante. O sea, uno en sí, si uno fue un pintor o sigue siendo de alguna forma un pintor que camina, es que mucha gente también te ha dado la mano. Entonces, la verdad que me fui a Chinchero, no por amor a Chinchero, ni por amor a la gente, ni por amor al Cusco, ni por nada de eso. Me fui, me conseguí un cuarto, y el papá del chico que hablamos ayer, Pedro Corrales, don Julián Corrales, me recibió bien. Empecé a pintar en la plaza, en las chacras, y se fueron pasando las semanas, y esta cosa que siempre me agradó, estar por el campo, y la gente trabajando, y me gustaba el trabajo de ellos, y me gustaban sus tejidos de ellos, y me gustaba cómo cortaban los adobes para hacer sus casas, y me gustaba cómo hacían su cerámica, y me gustaban sus instrumentos musicales, y me gustaban su ganado, y me gustaron sus caballos, y me gustaban sus caminos, sus pelegrinaciones, sus matrimonios, no es que me gustaban sus entierros, pero me parecían que eran los mejores entierros. Trataba de recordar cómo eran mis profesores de arquitectura en Buenos Aires, y los miraba a ellos cómo levantaban un mudo, sin escalímetro, sin escalas, sin escuadras. Hacían adobes sin tener conocimiento de una materia que yo me había matado estudiando, resistencia a materiales, construcciones 1 y 2. Yo sabía lo que era una escala, y los miraba a hacer estas mantas, estas yigias, estos chumpis, estos tejidos, a ojo, perfectos. Y los hombres no sabían ni leer ni escribir. Increíble, o sea, los profesores con todo el respeto, mi querido Kleiner, Fernández Segura, Molina Iberia, grandes arquitectos, pero, estos que hacían esto, tenían 7 años de edad. Los niños que tejían tenían 10 años de edad. Estos hombres que levantaban las casas, no sabían ni leer ni escribir. Estos hombres que manejaban los troncos con las azuelas y los ponían en los techados, no usaban ni grúas, ni habían estudiado nada de arquitectura. Esta gente que hacía cerámica no tenía un termostato ni una cosa para medir la cantidad de calor que hay dentro de un horno. Era bosta de ganado puesta ahí. Y los que coloreaban las yigias, este azul que está en esa yigia de ahí, a base de estiércol de animales, y fijado verdaderamente con un poco de saúco, por supuesto que me quedé ahí. Dios mío, ¿dónde estoy? Dije yo. Me han mandado hasta el quinto y medio a un colegio nacional, me han mandado 4 o 5 años a una facultad de arquitectura, y ahora, aquí, cerquísima de mi casa, de Arequipa, Cusco, no había nada, dos días de tren. Hay esta maravilla que hice yo perdiendo el tiempo por las ciudades, por las facultades, con las revistas extranjeras en la biblioteca, con la música culta, con el teatro. Me quedo acá. Y ahí vi los buenos bailarines, los buenos danzarines, los buenos músicos, esos sucucos magníficos, los guajarapuqueros, once, dieciocho, veinte cachos de ganado, uno empotrado en el otro, en las fiestas, en las corridas. Dios mío, dije, y me volví, quizás lo que soy, un admirador de ellos. Así fue como esa cosa que muchas veces he renegado, he dicho, he pasado 30 años en el Cusco, será castigo de Dios, pues, por todo lo que hice antes, y lo que sigo haciendo, ¿no? Cuando hemos tenido conocimiento, desde ese día, pues, ha estado aquí, como familia, ha vivido, pintando, cuadros. ¿Y cuánto tiempo ha estado acá? Ha estado más de, tres años, ¿no? Aquí en la casa, en 1972, ¿y después antes? Más antes también, más antes también, ha estado como un año, ¿no? Pedro Pablo es el altarero de Chinchero, y es amigo de Palau, desde hace 30 años. Pedro Pablo, todos los años, renueva y arregla, sus coloridos altares, con flores y espejos, los que saca orgulloso, en las fiestas de estos pueblos. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que usaron ellos, que fueron vividos, trabajados por ellos y que en algún momento me los alcanzaron. Cuando iba a partir de viaje, me dijeron, ¿tienes campo en la mochila, Luis? Le dije, sí, sí, ¿qué cosa? Te puedes llevar la tetera esta que tu padre me compró cuando nos casamos en Humaya, en Huacho. Siempre te gustó pintarla. No quisieras llevarla, pero Doña Rosa es... Pero por favor, tú siempre has tenido todo tu juego. Si te gustó, llévala. Y por supuesto que yo siempre la quise pintar. A veces con mi madre al fondo, a veces con flores, o a veces en una esquina abandonada o detrás de la vitrina, muchas veces dibujada. Bueno, un día estuvo en la mochila y estuvo en Chinchero, estuvo en Pocartambo, viajó para muchos sitios, estuvo en Puno. Y alguna vez, como yo encontré reposo por estos rincones, bueno, le busqué un rincón también para ella. Entonces, por supuesto, la traje con las mismas flores que eran estas que les llamábamos allá las inmortales, porque se secan y siguen siendo, qué sé yo, con los colores frescos, aunque están secas. Otros les llaman flor de papel, papelillo. Allá nosotros les llamamos inmortales. Y bueno, con esta taza, pinté el retrato que está ahí abajo de mi madre. Mi padre había sufrido un infarto, estaba en el hospital. Yo llegaba de viaje en 27 de noviembre, y mi madre tenía una taza de café. Y bueno, entonces hice el retrato de ella. Al cabo de un tiempo me dijo, ¿necesitas la taza para terminar la pintura? Otra vez a la mochila, ¿no? Aquí está con esa dulcera, que en sí en esa época se llamaba una caramelera, cuando la mesa era con nueve hermanos. Y bueno, alguna vez pinté esto, y también mi madre, llévalo. Parte del juego será por tus otros hermanos. Con los pisos que ella bordaba, que ella trabajaba con palillo, con crochet. Y bueno, los tirantes de mi padre, cuando me operaron de una apendicitis, no podía usar la correa. Mi padre como médico dijo, Rosa, ya que vas al Cusco a llevarle los tirantes, porque por un buen tiempo, creo que ese hombre no va a poder usar correa, si es que camina. Entonces, me mandó su juego de tirantes. Yo sufría toda la vida del sol de aquí, de Ayacucho. Y don Mariano usaba este en el jardín. Entonces, aunque creo que él es más cabezón que yo, pero de repente lo necesita. Es un honor para mí tener el sombrero de jardinero de mi padre. Este martillo me lo obsequió, él era médico de los obreros ferroviarios, y acá decía al doctor Mariano Palá, la familia ferroviaria. Mi padre me dijo, pa' tus bastidores y entra en la maleta de pintura. Entonces, he clavado todos mis bastidores, todas las tachuelas, en estos últimos 25 años, con este martillo. Es el que uso. El día que mi padre dejó de trabajar como médico, tenía la placa en la casa, él la retiró. Mi madre sabía que era un día muy duro para él, jubilarse de médico. Y él dijo, no tengo ganas de atender, atenderé así nomás. Y estaba por irse a huacho. También, muy cuidadosamente, me la puse en un cuaderno de dibujo, y yo no sabía. Y me dijo mi madre, tu papá ha puesto algo anoche en tu cuaderno. Consérvalo. Cuando llegué acá, pensé que era, qué sé yo, no sé, hasta creo que me había olvidado, no sé. Cuando cae semejante placa que siempre estuvo en la casa, en una casa que ellos construyeron a mano, ¿no? no está en la puerta de la casa. Le hace falta la puerta. Le hace falta la casa. Le hace falta el médico. Le hace falta la mujer del médico. Detrás de esa placa estaba toda una familia en el fondo. Ahora está la placa, diríamos, lo que es. Placa, placa, nada más. Esto de aquí son las cosas, no cosas, son las, las, de médico, que me fue dando, como está su cartapazo allá también, como diciendo, quizá esos bisturí les sirvan para su vida, en el taller no están de más, y me regalaba uno y otro. Aquí hay pequeñas cosas, de las que ha quedado, los bordados. Ella como enfermera, se lava y cuidaba enfermos. Entonces, o usaba el rosario, o usaba el gancho, el palillo, para ir bordando las cubrecamas, las sábanas, y las cosas. Estos son trabajos que yo creo que, 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 no sé, me hubiera gustado tener este arte, este dibujo, estas, estas cosas. vengo de una persona que hizo estas cosas. Vengo de una persona que, que, que tenía esta capacidad de hacer esto. Y eso es todo lo que, en sí tengo, que me acompaña. Estas son unas copas que me obsequió de la, de la vitrina, de la casa. Pienso que cada uno de mis hermanos trajo una. Estas copas, cuántas veces se levantaron en los cumpleaños de mi padre, de mi madre. Y bueno, cuando ellos se han retirado, cuando nos hemos tenido que separar, y las copas están, qué sé yo, no hay vino, no hay licor, no hay brindis, están como están. Quizás dentro de nosotros recordaremos, qué sé yo, lo que se tomó, lo que se compartió, las mesas. Y mi padre siempre tenía un brindis en los cumpleaños. Antes de tomar por el del cumpleaños, que éramos nueve, por el primero que se brindaba era por los ausentes, por los hermanos ausentes. Siempre faltaba uno, a veces ninguno, pero por si acaso hay que tomar por los ausentes. Hoy en día ya hay varios ausentes, ¿no? Entonces, quizás esas son las copas para los ausentes algún día. aquí hay un rosario que es de ella, un cubierto que me regaló de la mesa, ¿no? Aquí hay algo que es un poco triste, quizás, la cadena que ella usó hasta el día que estuvo en la mesa de operaciones, un 28 de junio del año 79, 89, y el aro de matrimonio que ella usó toda la vida con las insignias, con las letras de mi padre que ella llevó en su mano más de 50 años. Y alguna vez ella me dijo para ti. A la campana vino, vino y retaba la candela y retaba la candela y retaba la candela y retaba la candela a la noche del camino esta copa siempre en tela a la noche de estela y retaba el cielo y retaba el cielo y retaba corazón, cabeza, manos. Que sea sensibilidad, que sea inteligencia y que sea técnica. Entonces, tenemos algo que recepciona lo que nos afecta. Algo que recepciona la temperatura más o menos de lo que nos emociona, de lo que nos llega. Ya sea para arriba, muy alto, muy, diríamos, positivo, alegre, satisfecho, hermoso, lindo, bonito, luminoso para arriba. Y algo que nos afecta a nuestra emoción que es bajo penas, angustias, depresiones, dolores, estar perdido. Entonces, ese corazón, esa sensibilidad nos afecta para arriba, para abajo, o sabe Dios cómo. Y eso que nos ha afectado, ya sea un campo sembrado, ya sea los sembradores que siembran el campo, ya sea unos músicos, o ya sea la misma música también, los que construyen las casas, los que tejen, los que acompañan un entierro. Eso nos llega, nos llega a todos, porque espero que la pregunta no sea solamente al que pinta, o al que hace pintura, sino a todos. Entonces, la forma de expresar, porque hay la necesidad de expresarlo, no sé cómo, pero hay que expresarlo. Cuando te quemas, gritas, cuando te hincas, gritas, aullas, cuando se te va un ser querido, te desesperas, te angustias, te duele. Entonces, la pintura es una forma para expresar lo que hemos sentido, lo que estamos sintiendo, lo que persiste en no dejarnos vivir, insiste. No podemos hacer nada porque nos sigue afectando lo que hemos vivido, ya sea el rostro de alguien, ya sea la ausencia del rostro de alguien, pero nos sigue afectando. Y todo eso así recepcionado por este que llamamos corazón, quizás porque a veces aumenta la cantidad de latidos cuando tenemos una emoción. No sé si es así o no, pero creo que a veces aumenta. Entonces, eso que hemos sentido, queremos que vaya a un papel, a una tela, que vaya a un cartón que hemos blanqueado, queremos que vaya, queremos verlo, pero queremos sacarlo de adentro para verlo. Quizás lo que nos ha emocionado, queremos que, 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 que mostrarlo a alguien, quizás ese paisaje queremos llevarlo a alguien, quizás esas flores queremos llevarlas a alguien, quizás ese rostro lo queremos llevar a nosotros mismos para verlo después. Entonces, hay esa necesidad, que creo que nació con uno, nació desde siempre. Entonces, ahí viene esta bendita cabeza, ese cerebro, esa inteligencia que nos hará conocer el límite de nuestras posibilidades. El organizarlo, el escoger con qué tiza, o con qué carbón, o con qué brocha, o con qué lápiz, o con qué aceite, o con qué agua, o con qué goma, con qué podemos representar de la mejor forma esto que, que, que nos está alegrando, nos está angustiando. O, o no sabemos si estamos angustiados o alegres, estamos empantanados, qué sé yo. Ahí la inteligencia, más o menos, escoge a veces la técnica, escoge el formato, evita que nos, nos desesperemos, nunca he podido pronunciar esa palabra, desesperar, que nos, que nos, agarremos algo y empecemos a hacer rayas, o tiras, o cortemos la tela, o la rompamos, o qué sé yo. La inteligencia, un poco, no te digo que lo enfriará, pero evitará que seamos muy esclavos de lo que hemos sentido. Y lo organizará, y lo distribuirá, de la mejor forma, de la forma más armoniosa, más equilibrada, más sopesada, más apoyada, más balanceada, quizás más lisa, quizás más texturada, en el soporte indicado, en los colores indicados, en la expresión indicada. La inteligencia organizará en algo, pero sin hacer perder el genio, la chispa, el calor, la energía de lo que hemos sentido. Y ahí viene la mano, la técnica. Que la mano sea obediente, que la mano dócilmente represente, que la mano vaya donde quiere el corazón, vaya donde quiere la razón. Considero que a veces ya la inteligencia, algo que se ha ablandado con el corazón, o el corazón se ha vuelto un poco inteligente. O sea, que no estén tan aislados, que no estén tan separados uno del otro. Y la mano empezará a ir, suave, brusca, a la buena, a la mala, rasgando, casi apuñalando a veces la tela, o a veces casi acariciando la tela. Yo siempre digo, cuanto más corto sea la mina para dibujar, es casi como si fuera la uña, casi como si fuera la yema el dedo. Entonces, se necesita, para mí, que la brocha sea corta, que el cabello de pelo, de cerda, que la brocha sea corta, que casi esté en el dedo. Que el carbón esté, casi el dedo sea tan manchado como el carbón. Me gusta y respeto las herramientas del trabajo, pero considero que la mano es la herramienta insustituible, es la mejor de todas. Es la que se presiona, la que suelta, mejor que cualquier lápiz, mejor que cualquier carbón, mejor que cualquier óleo, la mano. La verdad es que 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 la He sido criador de pájaros, de canarios desde chico, desde que yo me acuerde. Y donde he ido, siempre he ido criando canarios, vilgueros, chainas, chocropocoches, loros. Los crió porque, no sé, siempre, porque no puedo vivir sin canarios, sencillamente. En el taller canarios, en el balcón canarios, en el patio canarios, o sea, es eso. O sea, esto de que se reproduzcan, que aniden en sus propias manos, que los tichones se emplumen a tu vista, que les crezcan las alas, que aprendan a gorjear, y que estés al alcance del mundo de ellos, es una cosa que no puede resistir de sonerlos. ¡Gracias! Ahora, soy de las personas que creo que no se va a morir. Creo que la muerte la inventaron para otros. O sea, no es que me burle de la muerte. Yo tuve un padre médico que peleó contra la muerte toda la vida. Él trataba de sacar adelante al enfermo. Mi madre fue enfermera. Trató de quitar el dolor y darle más vida a la gente. Mi oficio también es ese. Que los hombres sobrevivan después de que cierren los ojos. Entonces, que ese paisaje, hoy día se fue el sol, pero ese atardecer todavía está en una tela. De alguna forma, la noche no se lo comió del todo al paisaje. Ese hombre lo llevaron a enterrar, pero su retrato está allá con sus chaquitaquias para trabajar. Y del todo, la muerte no lo arrastró todo al hueco. Ha quedado algo. Y ha quedado lo que quedó en mí en una tela que espero no se descascare, no se craquele, no se honguee, no se pudra. Es una tela muy frágil, tan frágil como nosotros. Entonces, no me interesa que a uno lo recuerden o no lo recuerden. Quizás, no me gusta la idea de morirse para nada, pero pienso de que no me ha interesado mucho de mí. Me ha interesado y he visto más apasionante de los demás. Y el día que yo muera, me va a fastidiar un poco, porque toda esta gente está dentro de mí. Todas las personas que he visto y que he retenido están dentro de mí. Y a veces cierro los ojos, pero no para morir, sino para buscar exactamente a cuál saco y lo pongo encima de un papel, igual que un mago. Y a veces saco algo que vi a los siete años. La saco a doña Andreina de la picantería de Yanaguara, que la vi a los doce años. Lo saco a mi profesor del colegio y lo pinto. Y una prueba que está adentro es que lo puedo poner afuera. Entonces, si definitivamente yo me muero, lamentablemente se van a morir los que están adentro de mí. Estoy tratando de sacarlos lo más pronto posible y salvarlos, porque si este barco se hunde, que no tenga pasajeros adentro. Me voy a sentir muy mal si ellos se mueren. Si yo me voy para el fondo, no hay problema. Ya los puse a salvo a ellos. Los que entraron ya están a salvo. Ya están en telas. Para morirme yo también tendrían que destruir esto. Ahí sí estaría muerto. Ese es un juego que me agrada, y me agrada la pintura por eso. Porque le estamos haciendo una palomillada a la vida, le estamos haciendo una palomillada a la muerte. Ojalá que cuando yo me vaya para el fondo, no haya muchos amigos y seres queridos dentro de mí. Que ya estén cada uno en sus bastidores, que ya esté cada uno en sus telas. Que estén a salvo.